¡Suscríbete al canal! Siempre ha habido ángeles, siempre ha habido demonios y siempre han estado en guerra. Hace nueve milenios un demonio se reveló y tomó el poder de las hordas oscuras, el más fuerte, el más cruel, Mundus. Pero Mundus no estaba solo. A su lado estaba el guerrero en quien más confiaba, su hermano de sangre, Esparda. Pero Esparda le traicionó. Se enamoró de un ángel, Eva. La unión en secreto entre ángeles y demonios era inconcebible. Pero ocurrió. Y con ella una nueva vida. Hermanos gemelos. Tú y yo. Híbridos de ángel y demonio de razas en guerra. Cuando Mundus se enteró de la traición de Esparda, su furia no tuvo límite. Persiguió a los amantes. Mató a Eva con sus manos. Y Esparda le tenía preparado un destino peor. Castigo y dolor eternos. Pero aunque acabaron con Eva y encarcelaron a Esparda hasta la eternidad, sabían que las semillas de la venganza ya estaban sembradas. Porque según la leyenda, los únicos seres capaces de matar a un rey y demonio son los Nephilim, híbridos de ángel y demonio. Esos híbridos ya existen. Tú y yo. Mundus creía que sólo había nacido un niño. Pero había dos Nephilim. Y ambos escondidos. Esparda armó a sus hijos. Rebelión para Dante. Y Yamato para Virgil. Así que... Mundus mató a nuestra madre. Y encarceló a nuestro padre. Sí. Somos descendientes de ángeles y demonios. Padre demonio. Madre ángel. Somos Nephilim. Los únicos que podemos acabar con el rey demonio. ¿Sí? ¿Cómo? Un observador. Malditos colaboradores del demonio. Te están arrastrando al limbo. Buscaré a Kat y te sacará de aquí. ¡Aguanta! 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 ¡Páquale! ¡Gracias! ¡En verdad! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Nantes! ¡El portal está listo! ¡Vamos! ¡Nantes! ¡Aquí! ¡Vaya! ¿Puedes pasar? Tendré que buscar otro camino. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Mi vista está listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, habrá un disparo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Otra rosa azul? Gracias. Ya me voy acostumbrando. Gracias. ¿Sabes mi nombre? ¿Sabes no? Ratas voladoras. ¿Sabes? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gar! Estoy de camino. Gracias por ver el video. La torre Silver Sachs, el banco inversor más potente del mundo. ¿Y quién manda? Director Kyle Ryder, un recipiente humano. La manifestación física de Mundus, el rey demonio. Lo controla todo con la deuda. Para Mundus, el mundo no es más que una granja de almas humanas. Y le gusta tener a sus animales controlados y dóciles. El control se realiza a través de la corporación Raptor News, una red mundial de cámaras de videovigilancia, satélites y espías. Y lo que hace para que seamos dóciles es todavía más inquietante. ¿Cómo? Lo tienes en tus manos. El refresco más popular del planeta, virility. Los demonios lo infectan. No pasa nada. A nosotros no nos afecta. Solo a los humanos. Es una lobotomía en lata. ¿Y cuál es el plan? La puerta del infierno. El lugar del que Mundus extrae su poder. Mientras esté conectado a la puerta del infierno, será inmortal. Hay que alejarlo de la puerta y nuestras espadas harán el resto. ¿Y cómo lo hacemos? Llamando su atención. Mundus es mezquino. Impulsivo. Si le damos donde más le duele y la ira se apodera de él, lograremos que salga de ahí. Así que, para matar a Mundus tenemos que alejarlo de la puerta y para eso hay que cabrearle. Resumiendo un poco, sí. Y para cabrearle tenemos que eliminar la red de Raptor News y virility. ¿No? Exacto. ¿Por dónde quieres empezar?